La armadura de los caídos Por suerte, tal vez pueda ayudarte a infiltrarnos en el escondite del mercader ¿Quieres asaltar conmigo el escondite del mercader? Desde luego, nadie dejaría pasar la oportunidad de luchar junto a la poderosa portadora del águila Además, es mi oportunidad de demostrar que he cambiado Ok De todos los que me esperaba encontrar, no me esperaba el penor Las cosas como son Caronte ya me ha contado que los caídos guardan cuatro piezas de la armadura Pero que los guantes se perdieron hace mucho Caronte cree que todo lo que no está en su sitio está perdido Yo te ayudaré a encontrar los guantes Te veo en el tesoro de Cronos Pues aquí estamos, aquí estamos Pasándonos el DLC El DLC Que por el momento está guapo Oh, estás en el palacio de mi gato Exactamente Por cierto Kira Iba a hablar contigo Con lo del servidor ese Pero me pasa una cosa Y es que tengo mala memoria Así que cada vez que voy a hacerlo Se me olvida Eh ¿Qué tal van las cosas por ahí? Hola ¿Y por qué no te la apuntas? Porque Me escribiste por Discord Me escribiste por... Ah, es verdad Me ha escrito por Discord Es verdad Aquí está el mensaje No, no miente Me ha escrito Eh... No, pero F... Claro La cosa La cosa está ahí Que Yo tengo En mi cabeza un Wow, un día de estos Le voy a preguntar tal Y cuando digo Va Es el momento de preguntar No pregunto Eso es lo que te iba a decir A ver Yo Personalmente Me voy a comprar el juego completo Porque tengo pendiente Pasármelo en directo O sea Lo tengo pendiente Pero Es que Estuve mirando Que Es un servidor Sin 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 white En plan Sin wait list Ni nada de eso ¿O qué? Es que no vi nada Si no sé Que el online Basta para rolear Pero Te recuerdo que Mi contenido principal Es el que estoy haciendo ahora Que son campañas Solo que me pareció interesante Porque O sea Te lo puedo decir Paula En su momento Dije Buah Me molaría mucho Entrar en un servidor De roleplay De RT Pero no sé qué Cassandra Me alegra verte Te extrañaría así a mí ¿No? Acabaré ganándome tu confianza Y quiero ir empezando Al otro lado de esta puerta Está el tesoro de Cronos Donde se guardan los guantes Que necesitas Tengo aquí la llave Si quieres que confíe en ti Tendrás que empezar por ser honesto ¿Por qué tienes la llave? Hades Me hizo ordenarle el tesoro una vez No es muy sensato Robar a los titanes Los titanes cayeron hace tiempo No pasa nada por detener al mercader Con sus herramientas Entonces ¿Ahora eres el mayordomo de Hades? Me gusta trabajar para él De vez en cuando Nada más Piensa en mí como Su pupilo Hades no tiene pinta de mentor Ni nada parecido Hay muchas cosas sobre Hades Que no comprendes Si queremos atrapar al mercader Necesito esos guantes Es lo mismo que pienso yo Te ofrezco mi ayuda Como guía personal A través del tesoro Acabemos con esto de una vez Claro que sí, mis dios Lo que necesites Ve con cuidado Los prisioneros del tártaro Ya han atacado esta cueva antes Vale Sí, bueno De hecho la creencia actual Es un poco también por Porque normalmente Creo que desde el otro lado Se podría despejar el camino Por aquí no quepo Un carro También te voy a decir No cambies de Bueno El juego ha decidido Si no te importa Trepar un poco Y dejarme pasar Me lo pensaré Aunque podría no hacerlo Lo decidiré Cuando haya llegado allí De verdad Espero que me despejes El camino Ok 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 Si no, de hecho Incluso en la En la visión de De este DLC Es como todo iba bien aquí Hasta que hemos llegado nosotros No, no, no Ah, vale Vale, puedo seguir recto Y sudar del penor Nada, venga Suficiente tiene con Con la deshonra que sufrió Ya una vez en vida Bien hecho Ahora despeja el camino para que pase Perfecto Ahora vamos a por el tesoro ¿Está bien trabajar para el dios de los muertos? ¿En serio quieres saberlo? Prueba Los mitos y leyendas no hacen justicia a Hades Es astuto Inspirador Un auténtico arquitecto de la vida Y también de la muerte Es todo lo que aspiro a ser Ok ¿Qué lugar es este? El tesoro de Cronos Cronos escondió todas sus posesiones terrenales aquí Lejos de los hijos que Según la profecía Serían su desgracia Era mi historia favorita de pequeña Todos los mitos Historias y sagas épicas Que se han ido contando generación tras generación Iban permeando el subsuelo Y ahora Podemos jugar a ser dioses juntos Vamos a por los guantes Rápido Por aquí Los guantes me ayudarán a atravesar el velo Gracias por tu ayuda Un placer, desde luego Muy bien Larguémonos de aquí Hacemos un gran equipo Búscame en el templo perdido de Nix Cuando quieras enfrentarte al ventaner Ok 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 Sigo esperando el momento En el que me haga todo el lío La verdad, pero Por el momento I like it El cambio que ha dado Me gusta De hecho, acabamos de conseguirla Justo ahora Uno de tres Vale, pues espérate Que yo he ido muy rápido a salir No cede Hay algo en medio ahí Penor, quítate del medio Coño Penor, me cago en tu madre Vale Te ha llegado Menos mal Menos mal Menos mal que te ha llegado ahora Porque si no Si no, no lo ves en todo lo que queda de año Que tampoco era mucho Pero no lo ves Bueno, eh Bueno, eh Es una semana de enero Por eso Te voy a intentar que no me vean Bueno, no te voy a ir No te voy a ir Pues ahora a disfrutar Porque es azul ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Me puedo encerrar a mí mismo? ¡Ay, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Hostia vaya Vaya corte Es que Lo peor es pensar eso Que me he encerrado a mi mismo En la salida En el inframundo Debería ser muy útil Conocer bien a los dioses Aquí Mira No lo voy a repetir Porque me veo capaz De que pase otra vez ¿Vale? Pero básicamente Con esto Aquí Y esto Pa'ca Ya está O sea Soltando esta aquí Ya no puedes pasar por aquí ¿No? Pues así Un montón Con las fotos de aquí También te voy a decir Bueno, me voy a 23 Y ya está Que le voy a decir Aunque no he está Vaya Lo que Lo que Lo que Vale, voy a terminar esta misión y luego ya vamos a ir full al mapa. Tenemos mercancía de primera. Lo que sí, pues vamos a aprovechar y vamos a cambiar la forma de juego. Vamos a aprovechar y vamos a aprovechar. La humedad, la altura respecto al mar, todo ese tipo de cosas. Vamos a aprovechar. 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 Vamos a aprovechar.